Mientras tanto en Seúl, el 24 de septiembre de 1988, al curso de Iguarrizaga, afronté España. En dos veces el medallista panamericano antiguo skip, consiguiente, antes al cumplir segundo su exiflina. La definición se extiende hasta los últimos 25 platillos, ocasión que aprovechó de tener para alcanzarlo en el primer lugar con 198, en total de 200 de pan. El chileno falla en dos oportunidades y se queda con la medalla de plata.